No es tan dura porque son los primeros días, no es cierto, que no empiezan fuerte. El profesor está haciendo unos textos, lo tomó el primer día 15 minutos a ver cuánto recorríamos en kilómetros. Y ahora ayer todo el día, todo trabajo de salto, reacción. Para probar cómo estamos los jugadores, a ver si ya se puede arrancar un trabajo fuerte. ¿Cómo vinieron? En el caso tuyo particular, ¿cómo viniste? ¿Estás bien? ¿Te ves bien? No, yo vine bien. Yo estuve trabajando las dos semanas anteriores de volver a entrenar. Había corrido, no haciendo velocidad a eso, pero vine con mi peso y bastante bien. ¿Qué apunta Español en el 94? No, Español todavía no se habló nada, no es cierto, pero faltan las cuatro fechas de la primera rueda. Y después empezar de vuelta a la segunda. Pero Español, yo creo que en mi parte y de todos los jugadores tenemos la meta de revestir lo que hicimos estas 14 fechas, porque fue la verdad que una de las últimas más malas campañas que hizo Español. ¿A qué lo atribuís? Yo pienso que fue un poquito la distensión del peso que tuvimos un par de años atrás, por el caso del descenso, ¿no es cierto? Que ahora, este año estábamos más distendidos, nos sacamos ese peso de encima, me parece que fue un poco eso y uno que se habían ido tres o cuatro jugadores importantes. Gracias. 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 Gracias.